Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está En la mansión de luz, eterna paz y amor Embajador yo soy del reino celestial En los negocios de mi rey Este mensaje fiel lo oí Que dijo ya celeste vos Reconciliados ya Dice el Señor y Rey Reconciliados hoy con Dios Mi hogar más bello es El valle de Sarón Eterno gozo y paz Reinan por siempre en Él Y allí Jesús dará Eterna habitación Es el mensaje de mi rey Este mensaje fiel lo oí Que dijo ya celeste vos Reconciliados ya Dice el Señor y Rey Reconciliados hoy con Dios Reconciliados hoy con Dios Amén